Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. Abril, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, ya nos conocíamos en estos días, ¿no? Sí, sí, ¿cómo estás? Adelante. Bienvenida a Capital Urbana desde Barranca Bermeja, talento urbano, ¿sí o qué? Sí, pop urbano. Talento pop urbano, fue lo que estábamos escuchando, ¿cierto? Sí, pop urbano. Así es. Mucho sentimiento, oigan, estoy muy feliz de estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación y por siempre tener el arte en cuenta. Qué felicidad acompañarlos esta noche. Bueno, hemos entrevistado de Puerto Rico, Bogotá, Barranquilla, Argentina, hemos tenido españolas también. Españoles, sí. Barranca Bermeja. No te lo esperabas. Dicen que es el lugar más caliente de Colombia, ¿es verdad? Yo creería que sí, demasiado, es una tierra de petroleros, de personas muy trabajadores, de pescadores, y pienso que todo ese sabor lo traigo con mi música. Bueno, lo del calor también me imagino que en cierta parte, yo alguna vez leía que ese tipo de hábitat genera también otro tipo de costumbres y eso se ve reflejado en la música. Bastante, de hecho es un caso un poco aislado de Santander, porque parece más costa, porque el río está en la ciudad, entonces tenemos las costumbres de los pescadores, del sol, del río, de los atardeceres, está bastante influenciado. Entonces la influencia caribeña en la música, por el clima que tienen en Barranca, en Barranca Bermeja, es bastante notoria, imagino yo. Sí, bastante, me gustan las percusiones africanas, los sonidos cálidos, pienso que mi piel también tiene un tono cálido, y todo eso se ve reflejado en cuanto a mi música y mi imagen, totalmente, me encanta mi tierra, orgullosa de Barranca Bermeja. Sí, genial, bueno, un saludo, si alguien nos ve a través de telemedia.tv, si está conectado ahí con Abril, bueno, yo Abril tuve la oportunidad de conocerla esta semana en tiempo fuera, y no se imaginan, bueno, es muy buena conversadora, también tiene una historia de vida bien chévere, pero vamos hacia la música, empezaste en la música desde muy pequeña, ¿cierto? Sí, comencé desde los cuatro años, te contaba la otra vez que mi papá es cantante, él canta tropical, tiene una orquesta, y bueno, yo siempre estaba involucrada, comencé bailando, a los cuatro años entré a mi primer coro, era una pulguita, y toda la vida he cantado, he pasado por un montón de géneros, y alrededor de hace tres o cuatro años me dediqué al pop urbano, y aquí me tienen, presentándoles mis últimas canciones. Bueno, si venís de una tradición tan tropical, si venís de una tradición de pronto de otra corriente, ¿en qué momento te ves reflejada? ¿En qué momento te encontraste con el pop? Yo sabía desde muy pequeña que lo mío no era el tropical. ¿Por qué? Y sabía que la cosa iba más por el pop, y tiene mucho que ver por mi forma de ser, pienso que la forma de expresarme, lo puedo hacer mejor en el pop, yo soy también compositora, y siento que mi forma de ser tan sentimental, y que me encanta el baile, tal vez eso sí, ese sabor lo heredé tremendo de mi papá, pero yo me identifico total con mi género. Aunque ojo que el pop también es característico de mujeres muy libres, de mujeres que han creado controversia, que han querido cambiar la historia, incluso hay algunas como Madonna, que han sido por ahí, han tenido hasta sus problemitas con la iglesia, entonces el pop tiene los dos hemisferios, por así llamarlo, de alguna manera, dentro de la música. Tiene sus facetas. El amoroso, pero también el irreverente. Ah, y me identifico con los dos. En la casa soy la figura de libertad, de mis hermanos soy yo, y me encanta estar en el medio del arte, porque siento que me lo permite expresar de cualquier manera, en mi forma de decir, en mi forma de ser, en lo que canto, en lo que escribo, en lo que hago, totalmente estoy de acuerdo con lo que dices. Ahorita tocabas un tema de lo desintimiental, o sea, que las tusas te dan duro. Demasiado, y tengo que confesar que hasta el momento me ha inspirado más el desamor que el amor. Espero que en algún momento de mi vida el amor me inspire, sea más grande para hacer composición. O sea, ya pasaste la época, ya pasaste, hiciste el tour Ricardo Arjona, Juan Fernando Velasco, ya hiciste varias veces ese año. Hasta llegar a abril. A abril. Ah, claro, claro, pero igual no dejo el sentimiento a un lado, ahí está presente, así sean las tusas, todo está intacto. Qué bacano que lo reconozcas, yo ahorita mencionaba, precisamente en tiempo fuera, y le agradecí a los artistas, gracias por componer en tusas en momentos difíciles de su vida, por escribir libros, por hacer poesías, por hacer películas, por pintar un cuadro, por hacer arte, gracias, porque has mencionado también mucho el arte, y es que en realidad, pues a nosotros el arte nos salva, ¿no? También ustedes componen e interpretan y todo eso, pero a los que estamos del otro lado consumiendo eso, decimos, gracias a Dios estaba entusado y hoy me siento identificado, no me siento tan solo en este momento de mi vida. El arte es liberarse totalmente, cuántas veces no has tenido un mal día, escuchas una canción, lloras, te desahogas y ya, como que se renueva la vida, ya otra vez estoy bien, eso es el arte, el arte es vida, me encanta, por eso mi carrera. Qué bonito eso, bueno, además porque esa mujer estudiaba psicología y en un momento de su vida dijo, lo mío es la música y me voy a dedicar de lleno a esto mi examen. Pero la psicología le sirve mucho para poder inspirarse y así crear las letras. De los textos de psicología pueden salir algunas líricas de canciones. Bastante, y si vieras que todas esas reflexiones me han ayudado un montón, me han ayudado un montón a pensar sobre muchas cosas de mi vida, pero le he comentado otra vez aquí a Lu que amo la psicología, pero amo más mi arte y mi música y siento que me libera mucho más. Estudia virtual, estudia la virtual. No, el tema no era tanto, bueno, sí era un poco lo de estar en un lado y el otro, pero sentí que en algún momento de mi vida yo estaba recayendo como en tener una vida cuadriculada y pienso que no va de acuerdo con lo que yo soy y sentí mucho miedo, sentí que no estaba haciendo lo que quería y para lo que había nacido, entonces yo dejé todos a un lado y mírenme, acá estoy, acá estoy. Mejor dicho, para qué más representación de la mujer santandereana, ¿no? Decidida, fuerte y obstinada también con lo que sueña y eso me parece muy chévere. Tiene el geniecito, ¿qué tal? ¿Es fuertecita o más o menos? Tenemos las personalidades muy variadas, la verdad, es relativo lo de las mujeres de Santander, porque mira que yo tengo una hermana que de hecho está acá en el set, está por allá, y ella es totalmente el opuesto a mí, ella es muy brava. No tiene cara. Es muy estricta. Hágame el favor y me le hace una toma. Ella no, tiene una cara de ángel impresionante. Dios vea la hermana ahí. Es muy brava. Es muy brava, es muy brava, y yo soy todo lo contrario, yo casi nunca me pongo brava por nada. Qué bueno, qué dicha ser así, Abril. Bueno, vea, ahí todavía tienen la alarma brava ya. La alarma brava, ¿no? Dejémosla así. Esa cara es mentira para el genio. Dios, ya me amenazaron, no era mentira lo que estaba diciendo. Ella es brava. Bueno, Abril, hablemos de música, de Dale Más, de compartir con este artista puertorriqueño, del video también que quedó súper lindo y que fue grabado acá en Medellín. Bueno, Dale Más, les decía que tenía un valor agregado porque era un artista que yo admiraba, y cuando se dio el featuring para mí fue como que, wow, la oportunidad de hacer esto como que me llenó demasiado. Y aparte de esta grabación salió una gran amistad y lo quiero un montón a Cristian. Dale Más, yo le presenté la propuesta, la hicimos bajo la dirección de Casey, de Nelson, eran de la industria. Ahora en Magic Music, excelente, son muy, muy talentosos. Y bueno, Cristian compuso su parte, vino acá a Colombia, grabamos en Medellín, por supuesto. Y acá traemos ese lanzamiento tan bárbaro para que ustedes se enamoren. Lanzamiento que seguro va a ser todo un éxito. Muchas gracias. Sabemos que en el camino de la música existen retos y existen cambios que hay que ejecutar. De pronto de tu esencia te ha tocado cambiar algo para poder ingresar al cuento comercial y que personas como la gente de Codisco se fije en ti, porque muchas veces uno tiene que hacer ciertos movimientos para que casas disqueras tan importantes como esta, la cual estás hoy adscrita, pues te pongan el radar en tu objetivo. ¿Qué has tenido que cambiar? Sí, he tenido que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, exigirme cada día más, exigirme si fulanito está haciendo esta música, yo tengo que hacer esta música y también tengo que bailar. Y aparte de eso, tengo que prepararme vocalmente más. Y también voy a ir a clases para aprender piano y cada vez ser un artista más integral y poder ser el producto que la gente quiere. He tenido que cambiar mi forma de ser, volverme una mujer mucho más responsable, porque todas estas decisiones conllevan, por ejemplo, que tú tengas que viajar sola. Y yo soy muy joven, yo tengo 20 años y con la libertad de estar en una ciudad y en otra, fácilmente tienes la libertad de hacer lo que tú quieras y si al otro día tienes una grabación y te vas de trasnochada y todo te sale mal. He tenido que aprender a ser con más carácter. Mi hermano me ha ayudado en este medio, que muchas veces sí se necesita ser un poco más ruda. Y básicamente eso, exigirme muchísimo. O sea, la disciplina te acompaña. Uy, demasiado. Representante. La disciplina y la hermana. La disciplina y la hermana que es algo para decir, va de la mano. Pero cerveza no hoy, hoy no es viernes de cerveza. Pero qué dicha, ¿no? Que a uno, la familia o algún integrante de la familia lo acompaña para todas partes. Yo estaría feliz que alguno de mis hermanos de mi familia me dijera, vamos a trabajar, vamos a la grabación de por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿no? No, tenés que dar también por bien servida. Disfrutar de esa compañía. Ella es excelente. Aparte que me ayudan un montón de cosas que yo a veces me embolato. Claro. Y gracias, Cori, I love you. Tan sentimental. Amor y paz. No, pisan love es lo que hay que seguir, ¿cierto? Pero ya que te vinculaste con la música urbana, el mercado ha crecido, se ha expandido, hay una cantidad de cosas, de views, plataforma, hay que lidiar con una cantidad de vainas. Demonios. Es muy complejo. Mira, hay un montón de temas alrededor de esto, que si no el views, que si... Yo simplemente he llegado a una conclusión y es que la música habla. Sí. El día que sea tu día, porque todo el mundo en esta vida nació y va a tener su cuarto de obra para ser exitoso, algunos dirán que les dura un año, otros harán que su éxito le dure toda una vida. Yo pienso que la música habla. Yo no tengo, por ejemplo, considero que yo no tengo que andar pagando payolas, yo no tengo que hacer trampa. Las personas que han sumado mi vida, mi proyecto, han sido porque han creído tanto como yo en mi talento. Excelente. Y pienso que soy muy correcta en todo esto y más en el género. Es algo muy obvio que muchas veces por ser mujer estamos siendo vulnerables a que me das a cambio. Y estoy muy orgullosa de decir que todas las cosas que he conseguido en mi carrera jamás han sido por eso y todo ha sido porque le he mostrado a las personas que sí tengo la garra para ser la artista que sueña. Esta mujer merece un aplauso, por favor, público. Sí, sí, muy bien. Qué forma tan linda de pensar. Gracias, queridos, gracias. Con 20 años, no, está más parada que muchos que nos han visitado acá. Qué pena, pues, pero el discurso estuvo tremendo. Hasta a mí me está dando la ticuacán muchas cosas. Yo sí que no tengo 20, ¿no? Ya pasé hace rato por ahí. 22, Luis, a decir la garra, pero 22. 22 y 2 de diferencia. Qué bueno, Abril, escucharte tan centrada. Ojalá no te cambie ese pensamiento y por eso decía la importancia de tener la familia al lado porque increíblemente son un polo a tierra tremendo y son quienes nos conocen completamente, quienes nos hacen ver las realidades que a veces no queremos, quienes nos dicen las cosas duras, pero las dice porque quizá el manager o la casa productora no sean capaces de decirlo. Así que espero que continúe ese lazo y continúe ese discurso y que cada vez lo expandas más porque también nos representan a las mujeres. Yo no hago música, pero también estoy en el medio, también tengo sueños, muchas cosas. Y lo que decís es obvio, qué bueno uno llegar a donde está por mérito propio. Sí, porque él ha sudado así. Sí, señora. Y muchísimo. Yo sé que es muy valioso lo que decís totalmente y es la posición que los artistas deben de tener y más cuando son mujeres porque decís los atacan y qué me vas a dar, ¿cierto? Total. Pero digamos, aparece uno de estos pulpos gigantes, una disquera que se llama Clony. Entonces aparece Clony y te ofrece un plan de trabajo, un dinero, un junte, una cantidad de cosas y los artistas pierden eso humano y vuelven un producto, ¿cierto? Porque finalmente la casa disquera va a trabajar, es con un producto. Ve, mi amor, no, ese mono no. Vamos con el pelo rosado que es la tendencia ahora, vamos a poner la pestaña, vamos a insultar la otra para que genere... Entras en ese juego si te ponen un plan de trabajo. No. Seguís como vas en lo tuyo. No, no, pero tampoco voy a ser acá intachable, no porque hay muchas... Por ejemplo, yo manejo la sensualidad y me gusta y traigo mis vestidos cortos y no quiero decir que soy la puritana, me encanta porque ser mujer también es ser sensual y estamos en este medio donde todo entra por los ojos, pero el arte habla. Yo pienso que cuando llegue una persona con mucho talento no va a haber nada en este mundo que lo paque, ni luces, ni cámaras, ni juntes, ni contratos, ni más plata. ¿Qué ganas tú con tener un artista con muchísima plata y con un montón de equipo detrás que lo pongas a cantar en vivo y no haga nada? Y eso es lo que vas a hacer ya, a ver, un cacapelazo. Sí. Sí, claro. Si lo estás diciendo, lo vamos a aplicar. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Dice así. Dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo y ya lo descubrí cuando te ibas acercando tu mirada dice más que mil palabras y no puedes negarlo que las ganas te están matando. No tengas miedo y dale más, 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 pégate un poquito más. Dale, más, dale, más. Sé que intención es la que tienes, no te rías que te conviene. No tengas miedo, dale más, más, más. Pégate un poquito más. Dale, más, dale, más. Sé que intención es la que tienes, no te rías que te conviene. No, 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 aquí talento es lo que hay. Barranca on fire. Sí, 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 sí. Barranca on fire. Barranca on fire. Le tengo una de las tareas de este programa. Cuéntame. Vas a tomar este marcador, por favor, y ahí donde está ese número 8 vas a regalarnos tu autógrafo y a la vez me vas a ir contando cuáles son tus redes sociales porque te vamos a seguir ya mismo. ¡Claro! Listo. Entonces, por favor, nos colaboras con el show. ¿Cuáles son las redes sociales mientras vas firmando? Hágale tranquilita. Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Abril Singer y pueden encontrar toda mi música. Les voy a dejar por acá una carita así como chévere y un solecito de mi tierra. ¡Excelente! Y pueden encontrar en todas mis plataformas como Abril, ya saben, Abril Singer. Así me encuentran. Que además el nombre es una historia familiar bien linda porque ella nació en Abril, el papá nació en Abril y la hermana nació en Abril. O sea, la tuvo fácil para el nombre. Muchas gracias, querido. Muy amable. Mucho gusto, querida. Muchas gracias. Abril, gracias a ti. Gracias por acompañarnos, por permitirnos conversar tan chévere esta noche con vos. Creo que pocos son los artistas que se prestan para eso. Bienvenida a Medellín siempre. Gracias. Y nada, recordarle a la gente nuevamente cómo te encuentran en redes sociales e invítalos para que vean el video de Duele Más. Bueno, mi gente querida, yo les quiero decir algo primero. Mis redes sociales no son simples seguidores y ya, porque yo soy una persona real y yo sé que ustedes también lo son y no son para mí simples seguidores, sino una familia que me apoya y que en lo que yo pueda también los voy a apoyar, que les voy a compartir muchas cosas de mi vida, no una cara bonita, sino también todo lo que le pasa a un artista. Por ejemplo, hoy, una odisea. Entonces, si quieren saber un poquito más de mi vida y de mi arte, vayan a seguirme en todas las redes sociales como Abril Singer, vayan a escuchar Dale Más con Cristian Alicea, me pueden encontrar en todas las plataformas como Abril. ¡Ay! Y les tengo que dar un dato. A ver, cuente. Mañana me voy a presentar oficialmente en Medellín. Por primera vez lo vamos a hacer chévere. Lo quería hacer con el pie derecho y lo logré. Me voy a presentar en el Festival del Perpetuo Socorro, mañana a las 3 de la tarde. Nos vemos por allá. ¡Brutalísimo! Bueno, felicitaciones entonces. Gracias. ¿Le damos el video entonces? Linda, gracias por venir. Y de una vez alguien que haga trasteos, porque me voy a vivir a Barranca. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Cuidado, te desesperas con el calor. No, yo mamá aguanta lo que sea. Él se aguanta. Él se aguanta. ¡Ay!